Irán comenzó este martes las ceremonias funerarias por el presidente Ebrahim Raisi y el ministro de Exteriores Hossein Amir Abdullayan, fallecidos el domingo en un accidente de helicóptero junto con otras siete personas. Los actos, que se prolongarán durante varios días, dieron comienzo en Tabriz, donde miles de personas salieron a las calles para ver pasar el camión que transporta los ataúdes de ocho de los nueve fallecidos en el accidente, en una procesión que tiene como destino la gran mezquita Mosala. Tras los actos de Tabriz, los ataúdes serán transportados a la ciudad sagrada de Qom, uno de los principales centros del islam chi predominante en el país, y el miércoles llegarán a Teherán. En la capital iraní se espera que participen autoridades extranjeras en lo que será una jornada no laboral en todo el país. Tras la capital, se realizará un acto el jueves en la ciudad de Birjand, donde Raisi era representante en la Asamblea de Expertos, órgano encargado de elegir al líder supremo en caso de vacante, y finalmente, ese mismo día, se enterrarán los fallecidos en la ciudad sagrada de Mashhad. El líder supremo de Irán aprobó este lunes que el vicepresidente primero, Mohamed Mohber, se ha nombrado presidente interino e Irán celebrará elecciones presidenciales el 28 de junio.